Río, que me echo un pedo. Estas botellas no se acaban solas. Hola, amigos internautas. Hola, amiguitos. Váyanse a ver. ¡Hola, Team! ¿Cómo están? Nosotros somos J.P. Garay y Maxi. Vamos a hacer un concurso donde tenemos en este platito diferentes personajes a los que vamos a imitar su voz. Y aquí tenemos las frases que vamos a decir. Son frases raras, frases locas. Soy un poquito enfermo. ¿De verdad? Tú también ves, guácala tú. Vamos a ver quién de los dos imita mejor al personaje. Y el que tenga más puntos, gana. ¿Están listos? Nos dio un fracasado. Kiko. Así nos suscribe Kiko. La frase es, mi nombre es Bob. James Bob. Mi nombre. Fracaso. Es la voz, no la cara. ¿Quién otro Spawns? James Spawns. Ok, punto para ti. Sí, punto uno para mí. ¿Te tocas a mí? Mini Mouse. Sáquense las chelas. Hey, sáquense las chelas. Oh, Mickey, sáquense las chelas. Mickey, saca las chelas. Isma y Kronk. Isma y Kronk. Pide ser Isma. Ya estoy claro. Hey, hola Isma. Oh, mis empanadas de pollo. Cuando caliente el sol, aquí en la playa. Espérate. Espérate, es que a mí solo me sale Isma gatito. Está bien, inténtalo. No. Esa es mi voz. Esa es mi voz. Squeaken, squeaken, squeaken. Cuando caliente el sol. No dijimos la frase. Oh, cuando caliente el sol, aquí en la playa. Punto para los dos. Punto para los dos. Sí. Pingüinos de Madagascar. No, a mí eso no me sale. Ah, quiero mover el bote. Pero así es que el que lo dice es el rey Juliet. Tú dices al rey Juliet y yo digo un pingüino. Sí, Gabo. Quiero mover el bote. ¡Kobarsky! I like to move it, move it. I like to move it, move it. Me gusta. ¡Move it! ¿De quién soy? Yo soy el rey Juliet. Han salido puros que me van a caer. ¡Esto está comprado! Junto para Jake. ¡Move it! Puzzle aquí. Estas botellas no se acaban solas. Misiones de espacio no explorado. Estas botellas no se acaban solas. Al infinito y más allá. Oye, Woody. Estas botellas no se acaban solas. Te odio. No, no me salió tan bien. Creo que sí te quedó mejor a ti por la estación del... Misiones del espacio no explorado. Acá, apunto para ti. Apunto para mí. Ojana significa familia. En cetáceo. No, Ojana significa... Gracias. Me quieren salir como del agua, así como respirar. ¿Cómo se llama tu perro? Suki. La frase es quitan el trapo y no lo ponen. Pon ese trapo horroroso ahí. O verás. Pon ese trapo horroroso ahí. Es que ya... ¿Quién le puso chile a las papas? Es la frase. Es pena y pánico. Son aerodinámicos. ¿Quién le puso chile a las papas? ¿Quiere? ¿Quién le puso chile a las papas? ¿Quiere jefe? ¿Quién le puso chile? Ustedes eligen quién gana. Eso me encanta. El doctor Dufa Schmiers. Y dice, creo que me echó un pedo. El otro bueno. Perri el ornitor... No, espérate. Perri el ornitorrinco. Creo que me echó un pedo. Fue totalmente inesperado. Estuvo bueno. Y con inesperado quiero decir... ¡Completamente esperrado! Perri el ornitorrinco. ¡Qué inesperada sorpresa! Pero creo que me eché un pedo en el arrealí mi trofé. El pedoinador. Que la fuerza te acompañe. Es Lilo y Stitch. Hola. Hola. ¿Hay algún animalito aquí? Ojana. Que la fuerza te acompañe. Pato Donald. ¿Dónde está mi supertrase? Ah, este frase es buenísimo. Sí. Linda. ¿Dónde está mi supertrase? No, no, no. Patrona. Y se entiende. Calamardo. Que la fuerza te acompañe otra vez. Ok. No, esponja. No, esponja. Que la fuerza te acompañe. Pero que no te acompañe a tu casa. Cállense viejos. Shakira. Shakira. Mi nombre es Bones, James Bones. ¿Por qué dices Bones? Es Bones. James Bones. Mi nombre es James Bond. Mi nombre es James Bond. Mi nombre es James Bond. ¿Por qué dices Bones? La frase es... Mickey Mouse. Estas botellas no se acaban solas. Hola, amiguito. Estas botellas no se acaban solas. Hola, amiguitos. Váyanse a la ver... ¿Qué te pasa? No digas eso, mi casa. A la verdurería. La Mouse que rompienta misteriosa. Porque estas botellas... No se acaban solas. ¿Cómo fin? Chispas, Mickey. Puta, qué ofertón. Puta, qué ofertón, Mickey. Chispas, Mickey. Creo que me eché un pedo, Mickey. Creo que me eché un pedo, Mickey. Y acabamos los botellitos. ¿Puedes limpiar el... Hola, amiguitos. Gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios otras cosas que quieran que hagamos. No se olviden de que todos... ¡No me esponjamos! ¡Somos cracks! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!